de la ciudad de RTVC. Llegamos a Colombia a mi elección 2022, la convergencia del sistema de medios públicos de RTVC, para contarles todos los detalles del proceso electoral. En entrevista con RTVC Noticias, el candidato Rodolfo Hernández reafirmó sus compromisos con los jóvenes colombianos y les pidió salir a votar sin dejar la memoria en la casa. Muy abrigado y en compañía de sus hijos, Rodolfo Hernández llegó a las instalaciones de RTVC en Bogotá para comprometerse con la juventud de Colombia. No robar, no decirle mentiras, no traicionarlo y lograr para castigar todos los politiqueros que han robado parte del presupuesto nacional, metelos a la cárcel. Muy convencido, el ingeniero dice que dará sorpresas en las elecciones, afirma que a los jóvenes les da pena decir que votarán por él, pero que siente su respaldo. Me califican de viejo, de crack, que no voy a ser capaz, que me pueden enfermar, entonces van a votar por mí, pero no lo expresan a los amigos, a los familiares, guardan ese sentimiento. El candidato aseguró que de no llegar a la presidencia no aceptará ningún cargo público. Me han ofrecido la vicepresidencia, que me dan 10 ministerios, que bueno, me dan todo lo que yo pida, les digo no, yo no estoy buscando trabajo. Dice el ingeniero que el 29 de mayo hay que ir a votar con tres cosas, la cédula, la memoria y la conciencia. Este domingo espere la entrevista completa en el programa Conectados con Álvaro García. En todas nuestras emisiones está Colombia, mi elección 2022, el gran cubrimiento del sistema de medios públicos para contarles todo lo relacionado con el proceso electoral. Los esperamos a las 7 de la noche en nuestra emisión central.